Que tal chicos aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy bien Como pueden ver estamos aquí en una nueva partida de Halo Reach Y bueno antes que nada quiero mandar un gran saludo por ahí a algunos países de algunos de Latinoamérica Más que nada aquí que llegan a ver mis videos y que me dijeron oye por favor manda saludos aquí a mi país Y bueno un gran saludo por ahí al país de Chile, un país muy hermoso que la verdad estuve viendo por ahí en internet No lo he visitado pero lo estuve viendo en internet y la verdad está muy padre, me gustaría ir a Chile Un gran saludo para todas las personas de Chile, un gran saludo igualmente para el país de Ecuador Y el país de Guatemala que bueno por ahí me estuve dando cuenta de que me estuvieron por ahí viendo O más bien en las estadísticas estuve viendo que la mayoría de estas personas de esos países Llegan a ver mis videos lo cual es muy agradable y muy satisfactorio para mi Porque pues bueno eso es muy padre el saber que te ven de otros países Que no únicamente de aquí de México y demás para aquellos que no sepan pues bueno soy de México Entonces pues algo muy agradable y muy satisfactorio saber que te ven de otros países Y de muchísimos lugares del mundo Entonces un gran saludo por ahí a la mayoría de los países que me estén mirando Si eres de Chile, de Ecuador, de Argentina, de España, de Madrid, de donde seas Un gran saludo para ti Y bueno como pueden ver chicos estamos en una partida de Hello Rich En el cual pues iniciamos una partida de asesino por equipos El cual estuve por ahí jugando con amigos por ahí de Xbox Live Igualmente suscriptores del canal que me parece que es AngelM978 Bartolorex737 Y no recuerdo quien era el otro por ahí ahorita lo voy a checar Pero bueno una partida muy padre chicos la cual pues me gustó Ah ya me acordé era también con Jota Entonces una partida muy padre chicos como ven pues yo realizo el primer golpe por ahí Me encantó esa partida igualmente pues bueno para Cesar me parece que fue De las primeras partidas perdón que llegó a jugar Lógicamente pues bueno como ya saben yo llego a hacer todo aquí en el juego Más que nada porque pues bueno ya saben Se me da mucho jugar al Halo Rich por ahí que le robo la muerte a no sé quién No recuerdo quién era ese creo que era AngelM978 Por ahí que le llegara a robar la muerte Pero pues bueno chicos una partida muy padre y bueno Que les quería comentar o más bien que les voy a comentar en este video Como pueden ver pues ya no estoy No estoy en live ni mucho menos comentando aquí Esto que es el juego Pero bueno chicos un gran saludo para todos ustedes Muchas gracias por esas visualizaciones que he tenido Y van a decir Raider ya sabemos que siempre nos das las gracias O siempre nos agradeces de que pues vemos tus videos Y de que estamos pendientes de lo que sucede al canal Si chicos ya lo sé pero pues bueno aún así me gusta Decírselos me gusta mucho Darles las gracias por esas visualizaciones Esas reproducciones Y en especial esas suscripciones y esos likes que me dejan por ahí en el canal La verdad es que bueno a pesar de los videos que les llego a subir Recibo muchos likes de ustedes No es el caso de algún video que en el cual llegue a recibir un dislike o un no me gusta Porque la verdad es que la mayoría de los videos que estoy viendo Llego a recibir muchos likes La verdad se los agradezco mucho El no recibir dislikes Eso quiere decir que pues bueno les gusta el contenido Que les fascina todo lo que les estoy subiendo al canal Y bueno chicos una pequeña disculpa por ahí que Me está un poco doliendo la garganta Pero bueno como pueden ver ahí esos tipos me esperan a que asesine a su compañero Bien este agradablemente Y ya después me terminan matando Y como pueden ver ahí abajo que se echan creo a los tres Vean ahí a los tres que se los matan Y yo así de no manches que feo que hayan matado a mis compañeros Pero bueno chicos como les digo pues ya saben aquí yo soy el pro de las partidas Cuando llego a jugar por ahí con mis amigos Con mis amigos de Xbox Live Con amigos de compañeros de suscriptores y demás Pero la verdad me fascina mucho jugar con ustedes chicos Y bueno ya saben Halo Reach La verdad creo que todo el canal está enfocado más a Halo Reach Por ahí si llegan a checar las listas de reproducciones Halo Reach es la lista de reproducción que más videos tiene hasta el momento Me parece que con este llegan a ser como 28 o 29 videos más o menos Que llega a haber en la lista de reproducción Si no es que hasta 30 me parece Pero bueno chicos la verdad como ya saben pues estoy un poco más enfocado aquí a Halo Reach La verdad es que me encanta mucho subir este juego Es uno de los juegos más agradables que yo tengo Uno de los juegos el cual no me arrepiento de jugar El cual me encanta jugar a diario Bueno no a diario sino cada sábado que yo llego a jugar Me encanta por ahí jugarlo Me encanta mucho El divertirme por ahí con algunos de los suscriptores Igualmente con algunos amigos del canal Y demás la verdad es que me fascina mucho chicos Y bueno yo soy como les digo el que llego a hacer todo Pero igualmente me gusta mucho recibir ayuda de todos De todos mis compañeros de todos aquí en el juego La verdad es que me fascina mucho jugar por ahí con todos ellos Como ven pues ahí va Ángel ahí este A por los enemigos y demás Ahí estaba igual este César peleando Con los compañeros que me gritaba Por favor ayúdame Raider ayúdame Pero pues bueno yo estaba concentrado eliminando a los demás tipos Como pueden ver pues ahí con el francotirador La verdad es que se me da mucho y muy bien este Jugar con el francotirador Por ahí estarán viendo si más no me acuerdo Si más no recuerdo una partida anterior a esta El cual fue de francotiradores por equipos En el cual yo llego a hacer todo Por ahí mis compañeros bien estúpidos No hacen nada, no hacen nada Incluso estaban ahí disparando no se a donde Y bueno yo llego a hacer toda la partida Con ahí con unos cuantos nosecups Perdón chicos por ahí con unos cuantos nosecups Por ahí ese tipo que me llega a matar con la bazooka Bien gay Pero bueno como pueden ver Llego Por ahí ya llevo 14 muertes 14 abatidos por ahí La verdad es que como les digo Me encanta mucho el juego Me encanta mucho jugar Halo Reach Me fascina jugar este juego Y bueno más que es con amigos Pues más no chicos Como les digo Pues bueno No sé Que otro juego les llegue a gustar a ustedes Porque la verdad es que bueno Les subo Call of Duty Advanced Warfare Y me parece que no les gusta mucho No les agrada mucho O no les simpatiza No tengo ni la menor idea Como pueden ver ahí se juntan los tres Llegan a juntarse los tres enemigos Y pero bueno Ese tipo me termina matando con el francotirador Pero como les digo chicos Call of Duty Advanced Warfare No lo siento muy apoyado Que digamos No sé si seguirles trayendo este tipo de partidas Y bueno Si Como pueden ver ahí Le robo otra vez a Ángel Creo la muerte Y si me llega a reclamar Que estábamos en una party Y me llega a decir Otra vez me la robaste Y yo si una disculpa Lo siento Pero bueno chicos Como les digo No sé si seguir grabando Este Perdón Call of Duty Advanced Warfare La verdad es que no recibo mucho apoyo E igualmente bueno No es que no reciba mucho apoyo Sino como ya saben Pues Como se dice No soy muy bueno jugando a este A este juego Que es Call of Duty Advanced Warfare La verdad es que soy más O Más pro Se puede decir en Halo Reach La verdad como les he comentado Por ahí en algunos videos anteriores Yo nací de Halo La verdad es que Mi Mi adicción a los videojuegos Fue de Halo Más que nada Independientemente de De otros Juegos que llegué a jugar Que llegué a A probar Yo nací de Halo Comencé jugando a Halo 3 De ahí partí a Halo Reach Que fue este Igualmente Lo distí El Halo Wars Ya el último fue el Halo 4 Y bueno Ya de ahí en fuera Pues ya Ya no me he enfocado En otros Tipos de Halo Que como ya saben Por ahí Pues hay muchos tipos de Halo Incluso ya se viene el Halo 5 La verdad es que estoy viendo Si juntar O si comprarme el Xbox One Para Halo 5 La verdad es que se ve Que va a estar demasiado Muy bueno Pero igualmente Pues ya esto Se va a ir viendo Más adelante Como ven Pues vean Todo lo hago Con el francotirador Por ahí yo Estoy protegiendo A mis amigos A mis compañeros Que ya saben Se me da mucho El ayudar El trabajar en equipo Y bueno chicos Como ven Pues mucho Mucho El matar Aquí El eliminar A los enemigos Con el francotirador Por ahí Que yo era el que hacía todo Pero independientemente Me gusta como les digo Jugar con amigos Me divierte Y bueno Igualmente me apoyan No sé Si estamos en una party Pues les digo Oigan ayúdenme Que me están matando Etcétera Etcétera Y pues bueno Ya vienen Me apoyan Pues yo igual a ellos Los apoyo Les ayudo por ahí En algunas bajas Que les llegan A hacer Como ven Pues ahí Llego a hacer Matanza de francotirador Que llego creo que a hacer Dos matanzas de francotirador No recuerdo bien Pero bueno chicos Espero que esta partida Les haya gustado Que ya va a terminar Ya por ahí va a finalizar Todo esto Igualmente Por ahí Recibí algunos comentarios Sobre minecraft El cual me dijeron Que unos que si hiciera la serie Otros que no Otros que a lo mejor Parecería que iba a estar Muy aburrida Y demás Pero bueno chicos Como ven Aquí terminamos ganando Llego a hacer 22 muertes Al final de la partida Por ahí que Jota hace 15 Bartolorex hace 8 Y Ángel llega a hacer 5 Pero pues bueno Espero les haya gustado Chicos No olviden dejar su like Comentar Compartir Y suscribirse Aquí al canal Recuerden seguirme En mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Cuídense mucho chicos Nos vemos en el siguiente video Que estén super mega bien Y adiós